hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy el fender kios y hoy estaré mostrándoles cómo fusionar lo que es el google collab más aplio primeramente para esto van a tener que crearse un modelo en el collab rvc disconnected el cual el link del vídeo va a estar abajo en la descripción y también pueden utilizar lo que es las voces que están en el disco oficial de y a hispano y vamos a estar usando amplio para hacer la inferencia o crear el cover así que mi gente antes de comenzar no te olvides de dejar un like compartir y suscribirte a este canal comenzamos bien primeramente van a crear su modelo ya que tengan creado su modelo como puedes ver aquí tengo ya mi modelo de voz y también tengo descargado un modelo el cual está aquí como pueden ver que lo tenemos ya preparado y también pueden utilizar lo que es las voces que están en el disco oficial de y a hispano que el disco va a estar directamente simplemente le dan en buscar y a hispano en su navegador y aquí encuentran el disco oficial de y a hispano simplemente va a ser crearse una cuenta en disco y darle en continuar yo ya tengo pues lo que es el disco como pueden ver ya estoy dentro del servidor y simplemente vamos a buscar aplio models en esta parte de acá en la parte final están aplio models en el cual encuentran ustedes una infinidad de modelos ya creados si quieres crear algún modelo personalizado yo te dejo abajo en la descripción para que lo puedas ir a crear con el google colab rbc disconnected entonces ya que tengas un modelo que te guste desde aquí yo voy a poner en este caso lo que están hablando y va a aparecer modelos que están hablando como puedes ver si le damos aquí y le damos en copiar el enlace como puedes ver y simplemente lo que va a hacer es irte a tu navegador favorito y vas a pegar aquí pues para descargar el modelo le damos en pegar y te manda a descargar el modelo como puedes ver aquí le das en descargar descargar de todos modos y se va a guardar pues este modelo ya en tu pc simplemente lo que tienes que hacer es irle y darle en descomprimir yo voy a extraer ficheros aquí le damos en aceptar lo que tienes que hacer es ir a buscar la carpeta que está aquí como puedes ver yo simplemente lo voy a darle en cortar y vamos a ir al escritorio y le vamos a pegar aquí el modelo que vamos a hacer ahorita que vamos a ir a buscar lo que es en nuestro navegador lo que es y a hispano amplio yo encontré de esa manera y de cómo utilizar pues este amplio que está en la versión de y hispano simplemente aquí vamos a la página como puedes observar bajamos a la parte donde dice windows en esta parte de aquí y aquí vamos a buscar lo que es la compilación de todos los modelos y si quieres esto puedes traducir a español y puedas entender un poco mejor de lo que estás viendo aquí directamente también ya que tenga de aquí vas a ir a la parte de compiler versiones o versiones compiladas en este caso que ya están compiladas todas las versiones y yo te recomiendo que la descargues aplio.zip en este caso la con la versión aplio versión 3.1.1.zip para que no tengas que hacer nada simplemente descargar eso sí tienes que ver cuánto pesa pues esto de aquí es el peso de esta aplicación simplemente le da descargar como puedes ver aquí ya nos aparece aplio 3.1 y lo vas a guardar en tu pc aquí simplemente vamos a esperar a que se complete la descarga y ya estaremos continuando ya que se descargó como puedes observar simplemente vas a ir a la carpeta en la cual vas a encontrar todos los archivos y aquí está aplio en la versión 3.1 simplemente lo que va a dar el clic derecho y descomprimir puedes extraer aquí o directamente yo lo que hago es extraer ficheros y le doy en aceptar para que se descomprima completamente aquí como puedes observar simplemente vas a tener que esperar hasta que se descomprima por completo y bien ya que se acabó de descomprimir como pueden ver aquí ya tenemos la carpeta voy a hacerle un poco más pequeña y voy a pasarle a la pc y en la pantalla pues simplemente ya lo tenemos aquí como pueden ver y ya tenemos aquí para poder usar aplio en lo que es nuestro escritorio en nuestra pc esto va a funcionar solo en la pc para que tomen en cuenta esto si no va a funcionar en móvil simplemente es darle clic y aquí encontramos lo que es la versión de aplio directamente lo que van a hacer como descargamos la versión de lo que es el archivo zip simplemente lo que van a hacer es darle run aplio en esta parte de aquí como pueden ver aquí nos va a mostrar pues dice que windows se protegió windows protegió su pc y simplemente lo que van a hacer es darle en ejecutar de todas formas y como pueden ver así se empieza a ejecutar lo que es este programa vamos a tener simplemente esperar hasta que nos cargue y nos redirija directamente a lo que es la versión de aplio aquí ya está cargando como pueden observar es lo más rápido posible como pueden ver le damos en actualizar si tenemos aquí algún modelo ya puesto pues nos va a aparecer si no van a tener que ir directamente al disco como les mostré también pueden directamente copiar el link de aquí como pueden ver si le damos aquí le damos en copiar enlace vamos a pegarle aquí en esta parte de aquí el modelo y lo podemos descargar y así de una manera muy fácil poder usar directamente en nuestra pc ya nos dice modelo se ha cargado correctamente y ya podremos ir a actualizar en esta parte de aquí como pueden ver ustedes ya esto ya conocían algunos pues lo que es la inferencia que hacíamos anteriormente con los google collabs de inferencia en este caso como pueden ver actualizamos aquí y aquí ya nos debe aparecer la voz del personaje que pusimos para poder clonar este de aquí es una manera de agregar también hay otra en la cual tenemos que ir vamos a minimizar esto solo minimizar porque esto tiene que estar abierto para poder utilizar en la carpeta de aplio hay unas opciones aquí que les voy a mostrar vamos a ponerle pantalla completa en la parte de aquí aquí en la parte de logs parece que aparecen todos los modelos que se van agregando como pueden ver aquí ya se agregó este modelo si en dado caso ya tienen descargado el modelo tal como lo van a ver aquí le voy a poner pantalla completa o sea para que se vean las carpetas completas y aquí está la voz que acabamos de agregar con un link si tenemos alguna voz como puedes ver en esta parte de aquí porque la descargamos para el vídeo para mostrarles en este caso pues ya tenemos estos modelos aquí guardados que se encuentra dentro del modelo como puedes ver encontramos lo que es el archivo pth y el archivo index del modelo y asimismo tenemos también el modelo de mi voz que en este caso está creado con el google collabs de rbc disconnected y simplemente pues aquí lo van a poder ver ustedes también tiene el archivo pth y el archivo index que vamos a hacer con esto simplemente vamos a arrastrar a la parte de acá en este caso podemos mover o copiar también como puedes ver le damos en copiar y le damos en pegar aquí se van a esperar simplemente a que se pegue en su modelo y lo que van a hacer es cerrar esta carpeta y van a volver a lo que es la instancia donde se encuentra aplio ejecutándose y lo que van a hacer es darle en actualizar en la parte de aquí vamos a darle ahí y ya encontraremos más modelos en la parte de aquí como puedes ver no funciona en la esquinita de aquí sino directamente aplastando clic aquí y así ya tenemos estas voces directamente dentro de lo que es amplio y es una manera muy fácil la verdad de agregar las voces todas estas voces ya se van a quedar por defecto dentro de esta carpeta así que cada vez que ejecuten ustedes en amplio que ya se va a estar ejecutando pues lo que es la voz que ustedes quieran como pueden ver ustedes pueden ir cambiando de voces y aquí él va apareciendo aquí por dar un ejemplo el index también cambia directamente ya que tienen comprimido pues directamente en la carpeta de guardar en una sola carpeta y ya si quieren la otra voz también lo mismo ya que queremos usar para crear algún cover yo les voy a mostrar aquí con la voz de nathan elcano que esto es hablada pues en este caso lo que vamos a hacer es grabar algo parecido a lo que diría nathan elcano así que tienen que poner un poco el tono de voz de él para que quede un poco más profesional pues lo que vamos a hacer bien primeramente vamos a hacer la voz hablada después haremos con ya subiendo un audio con las pistas separadas ok vamos a grabar aquí algo y aquí les va a pedir que permitan pues lo que es usar el micrófono en el navegador le damos en permitir y ustedes aquí pueden utilizar el micrófono para grabar directamente lo que vayan a querer que diga el cantante y le damos aquí en la parte donde dice record y empezarán a grabar lo que vayan a hablar ustedes así que vamos a ver qué decimos qué rollo viejones aquí su compita nathan elcano recuerden dejar un like compartir y suscribirse y vamos a dejar eso así como está vamos a escuchar a ver qué tal suena eso nada más qué rollo viejones aquí su compita nathan elcano recuerden dejar un like compartir y suscribirse ok le dejamos hasta ahí y lo que vamos a hacer en la parte de acá abajo ya sería simplemente convertir como pueden ver en la parte de aquí dice convertir y ya va a estar convirtiendo a la voz que eligieron en este caso que sería nathan elcano le damos aquí en convertir y esperan hasta que se convierta pues como es corto el audio ya nos entregará de una pues lo que es el audio con la voz en nathan elcano y si quieren ir a escuchar pues vamos a darle al play qué rollo viejones aquí su compita nathan elcano recuerden dejar un like compartir y suscribirse ok ya tenemos aquí como pueden ver si quisieran agregarle un poco más de configuración en esta parte de aquí ustedes pueden subir y bajar los tonos y de repente la voz quieren más fina o más gruesa pues simplemente ya dependiendo del cantante que vayan a hacer ustedes pueden ir agregando ustedes el tono de voz y haciendo si es femenino subirle si es masculino puedes bajar simplemente eso de ahí tienen que ir haciendo y yo le dejé por defecto porque es la mejor que suena en esta ocasión si ya les gustó como quedó pues simplemente le van a dar en descargar en esta parte de aquí y esto ya se va a guardar directamente en las descargas como puedes ver aquí no si quieres ponerle renombrando le puedes renombrar y si ya le das en guardar si ya te gustó como quedó ok eso puedes hacer con las voces si simplemente quieres hacer con la voz de algún otro personaje pues aquí lo que va a hacer es por ejemplo manuel turizo y aquí vamos a darle en la parte de acá para subir lo que es un audio o si tienen que ir a buscarse ustedes separar las pistas de los instrumentos musicales y la voz también les voy a dejar un vídeo abajo en la descripción para que puedan ir a ver cómo separar las voces y poder utilizar y hacer donde ustedes quieran la verdad y vamos a buscar una que diga vocal así que encontramos una que es la de eslabón armado y le damos en abrir esta voz pues puede tener copyright así que vamos solo a dejar un poquito en esta parte de aquí ustedes pueden cambiar las voces como pueden ver estaba la de natanelcano y pueden cambiar ustedes a la voz de manuel turizo por dar un ejemplo que yo ya agregue esa voz aquí como vieron ustedes simplemente lo que vamos a hacer es darle en convertir y simplemente esperar a que se convierta a la voz que nosotros queramos ok y ahí ya tenemos pues simplemente lo que es ya convertida la voz de manuel turizo y si quieren escuchar pues vamos a adelantar y sólo escuchar un poquito nada más ok ya escucharon hay un poquito nada más y así pues ustedes de aquí ya pueden ir a fusionar lo que es la pista con el instrumental en un editor y simplemente pues ya tendrían su cover hecho aquí que tengan ya completamente hecho su cover ya lo pueden ir a descargar y lo pueden ir a fusionar directamente en un editor yo voy a utilizar cat cut así que vamos aquí creamos un nuevo proyecto y como puedes ver simplemente es importar los audios en este caso sería lo que es el cover con las voces del nuevo cantante que en este caso sería la voz de manuel turizo y lo que sería que también agregar la pista aquí como pueden ver aquí dice acompañamientos y este de aquí sería pues la pista y ya tendrían pues la pista completa como pueden observar en la parte de aquí ya tienen todo lo que es la música completita aquí ya tienen que simplemente darle en exportar como van a ver aquí ustedes aquí le pueden poner el nombre que ustedes quieran y en audios puede ser mp3 o punto web como pueden ver en punto web se guarda con mejor calidad y ya lo podrían escuchar aquí van a abrir la carpeta y aquí encuentran lo que es el punto web de zoom audio pues en este caso estarían a la máxima calidad eso sería todo mi gente por este vídeo no te olvides de dejar un like compartir y suscribirte a este canal si te gustan estos vídeos con inteligencia artificial eso sería todo mi gente bye bye